Buenas, como anda todo el mundo. Como veran en el título, hoy completaremos la segunda parte y parte final del evento de Argonaut, la historia verdadera del héroe. Pero antes de continuar te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Y antes de continuar por dos, si quieren tener el video de Aedes Vesta, les voy a dejar una tarea. Quiero que este video llegue a 500 likes y 500 comentarios. Cuando llegue ahí va a aparecer el video de Aedes Vesta. Antes no. Así que ya no dilato más la trama y comencemos porque esto va a ser muy pero muy largo. Despertándose bajo un cielo estrellado, Argonaut se preguntó dónde estaba. Al ver que estaba despierto, Crozo se acercó a ayudarlo y le recomendó no moverse, señalando que había sido gravemente herido. Luego de que el chico recordara su nombre, él volvió a presentarse como un herrero y quien lo había salvado, notando que habló en plural. Argonaut se preguntó dónde estaba Olna, quien se quejó de que se preocupara de otros tan pronto. Luego de confirmar que estaba bien, el chico se dio cuenta que estaba en un campo fuera de lacrios. Crozo comenzó, estaban muy lejos, asegurando que no los notarían incluso si hacían una fogata. Argonaut le agradeció por su ayuda y se presentó, aunque el herrero dijo ya saber de él, mencionando haber escuchado mucho sobre él de Olna. Procedió a explicarles que originalmente había ido para vender sus armas, dado que la ciudad estaba en constante guerra, pero en vez de eso terminó involucrándose en sus asuntos. Antes de que pudiera continuar su conversación, un grupo de monstruos los atacó, mientras que los otros alarmanon por ello. Crozo les dijo que descansaran ya que él se haría cargo. De su cuerpo comenzaron a emanar llamas, las cuales Olna reconoció como el poder con el que antes los había salvado. Y usando magia, fue capaz de acabar con la horda rápidamente. Debido a sus dudas, le explicó de manera resumida que en una ocasión había salvado un espíritu, y para salvarlo del estado crítico en que quedó, éste le transfirió un poco de su sangre. Habiéndoles contado su historia, les preguntó si ellos le contarían la suya. Finalizó el relato Crozo, quedó muy impactado por todos los que le habían dicho, pero aún con lo increíble que era la historia, decidió creerle ya que no le parecían mentirosos. Ahora consciente de su situación, les preguntó cuál era su plan. Aunque ninguno tenía uno, Olna le pidió que les diera tiempo para descansar lo que él comprendió. Dado que ambos aún no se habían dormido, Argonne le pidió a Olna un momento para hablar, luego de irse a un lugar donde pudieran hablar sin ser escuchados. Argonne le reveló que había decidido matar al Minotauro y rescatar a Ariadne, aunque admitió carecer de un plan. Olna le dijo que era imposible y se lo repetiría cuanto fuera necesario. Remarcando que no tenía capacidad para convertirse en un héroe. Para su sorpresa, él reconoció que tenía razón, diciendo que era consciente más que nadie que no tenía las cualidades necesarias y mientras él solo podría salvar a una persona, otros podrían salvar a más gente en la misma situación. Incapaz de comprender su punto, Olna le pidió que fuera más claro. Argonne le explicó que si bien una sola persona podría salvar a unos cuantos, otras personas podrían salvar a los demás, seguro de que cooperando con otros era posible salvar a todos. Aclaró a quien quería salvar era ella, puesto que mientras el Minotauro viviera, ella no sería feliz. Esto ocasionó que Olna se avergonzara, sintiendo que eso era similar a una confesión de amor. Aunque pronto su rostro volvió a la normalidad cuando Argonne agregó que también quería salvar a Ariadne. Ella señaló que eso eran dos personas, haciendo que él corrigieran que entonces tenía que volverse al incapaz de salvar a dos personas. Sabiendo que no podría cambiar su decisión, Olna decidió apoyarlo. Luego de que él le agradeciera por ello, ella señaló que había actuado distinto desde que había despertado. Aunque él atribuyó el cansancio, su cambio hizo que Olna se diera cuenta que su actitud usual era más bien una fachada. Argonne negó eso, declarando de manera animada y escandalosa que siempre había sido el mismo, ya sabiendo regresados a su actitud anterior. Tras ello, los dos se fueron a dormir. Ay, qué tiernos. A la mañana siguiente, Argonne propuso visitar al Santuario del Espíritu para que les diera su poder. Olna descartó la idea inmediatamente como solo un rumor, pero el joven se negó a creer que fuera falsa. Para sorpresa de los dos, Kross afirmó que había un espíritu cerca y asedió a guiarlo hacia él. Mientras lo seguían, Argonne le preguntó a Olna cuánto tiempo les quedaba para poder salvar a Ariadne y se alegró al enterarse que todavía les quedaba mucho tiempo, agregando que su habilidad como adivina era increíble. Ella reveló que no tenía tal poder y negó saber la razón de que era aceptada la capital como invitada a pesar de no tener ningún valor. El acruz del rey estaba alterado debido a que aún no había recuperado a Olna, ordenando enviar más soldados para buscarla. Elmina pidió que la dejara de buscar, pero su petición fue declinada. Siendo en su lugar encargada con vigilada a los candidatos a él, una vez que se fue, el rey furioso juró que haría que Argonne pagará por llevársela. Tras un arduo viaje, el grupo finalmente llegó a una cueva dentro de la cual se encontraba el santuario del espíritu. Al entrar se encontraron con un gran grupo de monstruos mucho más fuerte que los de afuera, los cuales Kross se dispuso a enfrentar. Mientras los observaba luchar, Argonne se sorprendió por su fuerza preguntándose si no bastaría con su ayuda para rescatar Ariadne. Olna expresó su disgusto por el hecho de que dependiera tanto de él, pero también agregó que su poder parecía tener un límite, con lo que él estuvo de acuerdo. Su conversación fue interrumpida cuando unos monstruos se le escaparon al herrero y fueron tras ellos forzándolos a correr. Una vez que terminó con los monstruos y rescató a sus amigos, Kross comentó que el espíritu parecía haber invitado a los monstruos como una prueba para aquellos que quisieran verlo. Olna se sorprendió por ello y le preguntó si a pesar de ello el espíritu todavía los ayudaría, lo que él respondió que tendría que verlo, para comprobarlo. Argonne mencionó que lamentaba ser débil y que tuviera que depender de él, diciéndole que lo admiraba y era como un héroe. El herrero le dijo que eso no era cierto y no tenía interés en volverse héroe, ni al destino ni del mundo, dispuesto a dejarlo parecer si era lo que iba a pasar. En su lugar pensaba en sí mismo como un arma que salvaría y apoyaría a quien quisiera. Concluyó que su poder no era en realidad suyo, diciéndole que tenía que probarse a sí mismo frente al espíritu si quería ser como el héroe. Habiendo llegado al fondo de la cueva en el grupo, se encontraba justo enfrente del santuario del espíritu. Argonne se paró frente a ella y llamó al espíritu pidiéndole su apoyo. El chico estaba emocionado por estar a punto de ver al espíritu en persona, preguntándose si sería una chica, pero pronto su ánimo se transformó en decepción al ver que era más bien un anciano. El espíritu se presentó como Júpiter e igualmente mostró decepción al ver que su invocador era un hombre y no una chica. Gross y Olna expresaron su sorpresa ante la actitud ridosa y brusca de Júpiter, ocasionando que éste les reclamara que era un gran espíritu. Al ver que Olna era linda, le ofreció formó un contrato con él, pero ella lo rechazó fríamente. Tras eso decidió optar por Argonne y formó un contrato con él, pese a las múltiples insistentes protestas del chico. Finalizó el proceso, Júpiter se convirtió en una espada dorada brillante. A la vez que se lamentaba por su mala suerte, Argonne notó al igual que sus amigos que un considerable cantidad de personas se estaban acercando. Habiendo cedido su rastro, los soldados del Acreor llegaron a donde estaba, dispuesto a acabar con el joven fugitivo. Esto los alarmó, pero se calmó después de que Cross se le recordara que era su oportunidad que había estado esperando para volverse un héroe. Lleno de resolución, Argonne se preparó para enfrentar a sus enemigos, acabando con todos ellos de un solo golpe. Porque él es el Argonaut. Mientras tanto, la capital, al enterarse que todos los soldados enviados habían sido derrotados, el rey ordenó a su comandante que pusiera a Fina en un lugar público y anunciara su ejecución para atraer a su hermano. Mientras en la prisión, Ryululu le contó sobre ello a la mitad elfa, diciéndole que serían tres días. Ante esto, ella le pidió que la matara, pero Ryululu se opuso. Argumentando que Argonne no le perdonaría si lo hiciera y seguramente él estaba planeando cómo rescatarla. Ella respondió que era precisamente la razón por la que quería que la matara, ya que no quería que lo atrapara y ser una carga para él. Intrigada por ello, Ryululu se preguntó cómo se habían conocido, diciendo haber estado interesada por su relación y el profundo lazo entre ellos desde el principio, señalando que no parecía estar relacionadas por sangre. Fina le contó que había nacido en la ciudad llamada Elkos y había sido ocultada por sus padres desde pequeña por temor a la reacción de la gente que era mitad elfa. Un día la ciudad había aparecido ante un ataque de monstruos y pese a sus constantes pedidos de ayuda a Naniki y dio a rescatarla debido a que era una mestiza. ¡Qué malos que son! Sin embargo, él la había salvado y desde entonces los dos habían viajado juntos, con ella eventualmente comenzando a referirse a él como su hermano. Ryululu la agradeció por contarle su historia y le aseguró que Argona iría a salvarla. Dos días después, en las afueras de la ciudad, luego de preguntarle sobre su progreso en el dominio de su nueva espada, Olna interrogó a Arnoga sobre si venía de una familia real, señalando que sus creencias eran similares a las de alguien proveniente de una. Él lo negó y afirmó ser solo una persona cualquiera proveniente de una aldea cualquiera, diciendo que todo lo que debía saber de él estaba en su diario y no necesitaba tragedia o tristeza en su historia, solo comedia. Habiendo regresado de su misión de reconocimiento en la ciudad, Krozo les informó sobre la ejecución de Fina y que tomaría lugar al día siguiente. Decidió rescatarla, Argona partió para ir por su hermana. El día de su ejecución, Fina fue abordada por Elmina, quien quería saber cómo se había vuelto tan cercana a Argona. Pese a no tener relación de sangre, ella le respondió que había sido gracias a que se habían entendido mutuamente y que pasaron varios años juntos. Tras escuchar su respuesta, Elmina pensó un poco en ella y luego se fue. En otro lado, Olna se preguntó también a Argona por su relación con su hermana, admitiendo que nunca pasaba tiempo con la suya y no sabía cómo dirigirse a ella. Aunque no estaba de entender por completo su situación, le recomendía simplemente hablarle y decirle lo que verdad sentía. Ya a las afueras de la ciudad, Olna le preguntó a Argona cuál era su plan, mientras que Krozo ofreció algunas ideas para evitar que Fina fuera llevada al lugar de ejecución. Sin embargo, ambos quedaron estupefactos cuando Argona sugirió que no hicieran nada. En vez de eso, optó por tomar un camino secreto al interior del castillo, habiendo deducido de antemano que existía uno como salida de emergencia y que Olna sabía de él. Ella le interrogó sobre qué estaba buscando en la armería a la que se encontraba, lo que él respondió con otra pregunta, preguntándole cómo veía a un héroe la gente. Ella respondió que como un hombre fuerte y honorable, incitándolo a explicarle que aunque con uno de verdad era así, ese no era el caso con uno que no lo era, juzgándolo en su lugar por cómo lucía y sonaba. Debido a ello, la gente podía terminar viendo como un verdadero héroe a alguien que no lo era. Con Olna aún confundida, el joven reanudó su búsqueda entre varias piezas de equipo hasta que encontró lo que buscaba. Con ello en sus manos, los dos se marcharon de ahí. Justo antes de que su hermana fuera ejecutada, Argona apareció en el andamio en que se encontraba y anunció que la liberaría, aunque todos quedaban sorprendidos al ver su nuevo poder. Los soldados no desistieron en capturarlo. En lugar de continuar luchando, dirigió su atención a la gente que lo estaba viendo y declaró que probaría su inocencia, teniendo la atención de todo el público. Les dijo que no había sido quien secuestró a la princesa, sino un minotauro al cual había estado luchando. El rey rápidamente procedía a burlarse de sus palabras, llamándolas una mentira, pero el chico respondió que tenía sus recuerdos y sus últimas palabras como prueba de ello. Ante la confusión de los presentes, mostró un casco con un símbolo de rayo grabado en él, el mismo que portaba el minotauro cuando lo había visto, y reveló que era el casco del general Minos, comentando que ésta había muerto. El comandante del rey lo descartó como algo falso, pero Argona respondió su declaración señalando que solo el general podría llevar el símbolo del rayo en el casco. Prosiguiendo con su discurso, dijo que el general había muerto luchando con el minotauro. Alarmado, el rey dijo que era una mentira y Minos seguía vio, por lo que Argona lo desafió a llamarlo si era verdad. Y viendo que el rey se quedaba quito y sin decir nada, la gente creyó sus palabras y comenzó a caer en la desesperación. Sin embargo, Argona les dijo que no debía preocuparse, puesto que el general, en su lecho de muerte, les había pedido salvar a la princesa y seguir con su legado, declarando que era su sucesor, mostrando su poder del rayo como prueba de ello. Pese a que todo era mentira con las pruebas que tenía y sus enemigos incapaces de revelar la verdad, la gente quedó convencida de que lo que decía era verdad. Habiendo ganado el apoyo de la gente, Argona anunció que acabaría con el minotauro y los llamó a unirse a él para dar principio a una nueva era de héroes, proclamando ese momento como el inicio y así mismo como el héroe del comienzo. Esa noche, él y sus amigos se reunieron para descansar y discutir un plan de acción. Olna les explicó que debía, al alboroto que había causado Ariane, debía haber sido llevada ya al laberinto debajo del castillo, el lugar donde solían mantener al minotauro para sacrificarla. Fina interrumpió para preguntar la razón de que acamparan fuera de la ciudad, lo que los demás dijeron que era para evitar intentos asesinatos por parte del rey. Ella se preocupó por ello, pero se calmó cuando le dijeron que no intentarían nada de manera pública, ya que tenían el apoyo de los ciudadanos y en vez de los atacarían una vez en el laberinto para poder atribuir sus muertes al minotauro. Tras ser interrogado por Krozo sobre sus oportunidades de ganar, Argon ha consultado a Olna sobre quién era más fuerte, el minotauro él. Pese a recibir confirmación de que estaba en desventaja, no se preocupó dado que quería poder ganar con el apoyo de sus amigos. Terminada su discusión, Argon ha sugirió que se fueran a dormir para dirigirse al día siguiente al laberinto. En vez de esto, Krozo se fue con Garms y Yuri para preguntarles por algún taller en el área. Al enterarse que había una fábrica de armas, pidió que lo llevaran ahí. Garms estaba dispuesto y asidió a llevarlo mientras que Yuri, aunque no estaba del todo convencido, asidió a ir también. Al día siguiente, el grupo se dirigió al cañón en el norte del páramo Kalunga para poder adentrarse en el laberinto, ya que era la única entrada que no estaba en el castillo y por lo tanto que podían usar. Aunque la mayoría ya estaba allí, todavía faltaban Krozo, Garms y Yuri, incitando al resto a preguntarles dónde estaban. Una vez que llegaron, Argon ha les preguntado por la razón de su tardanza, a lo que el herrero respondió entregándole un espal. El joven quedó maravillado por el arma y el calor que parecía emanar de la misma, haciendo que Krozo le recordara que la sangre del espíritu que lo salvó le permitía crear armas mágicas. Emocionado por ello, Argon ha le preguntado si tenía el nombre, lo que Krozo confirmó diciendo orgullosamente que era Minotan. Todos se quedaron callados al escucharlo sorprendidos por lo malo que era. Cuando Krozo preguntó por su opinión, Argon ha mintido y le dijo que le gustaba, pero que por razones personales simplemente la llamaría espada mágica de fuego. Tras esto, se aventuraron de una vez por todas en el interior del laberinto. Tan pronto como entraron, varios monstruos se dispusieron a atacarlos, habiendo sido conducidos dentro de por el rey para acabar con ellos. Queriendo probar su espada mágica, Argon la usó contra ellos dejando todos maravillados por su poder. Aunque él se encontraba fascinado por ello, Krozo le recomendó tener cuidado ya que una vez que se quedara sin poder, la espada se rompería. Mientras avanzada, Krozo preguntó por la ubicación de la princesa. On le explicó que los sacrificios eran ofrecidos en el altar en lo profundo del laberinto, sin embargo ni siquiera ella sabía dónde se encontraba. Yuri también era incapaz de distinguir el Lord Ariadne entre todos los demás. No obstante, pronto notaron un rastro de sangre en el suelo, el cual de Eugenio Karyadne había dejado para guiarlos, por lo que comenzaron a seguirlo. En su camino se encontraron con soldados dispuestos a enfrentarlos incluso si corrían el riesgo de también ser devorados por monstruos, complicándole el combate al tener que lidiar con ellos y los monstruos al mismo tiempo. Mientras la batalla de los tres lados proseguía, Yuri escuchó múltiples pisadas y pronto el grupo se dio cuenta de que unos cuantos de ellos habían decidido guiar a un enorme grupo de monstruos contra ellos a pesar de que también los mataría. El caos comenzó a desatarse en el campo de batalla, relacionándoles aún más problemas al grupo de héroes y haciéndolos más difícil permanecer unidos. Viendo que no tenía otra opción, Krozo optó por usar su magia para acabar con una gran parte de sus enemigos, abrirle el paso a sus amigos. Tras esto les ordenó al resto seguir mientras él se quedaba para lidiar con los soldados restantes. Argo no estaba relacio de dejarlo, pero asedió a hacerlo cuando el herrero le pidió que confiara en él, afirmando que ya lo hacía. Enfurecido por sus acciones, el comandante de los soldados los interrogó sobre sus motivos a pesar de no tener ninguna relación con la ciudad, preguntándole si quería convertirse en un héroe. Krozo negó todo ello y hasta admitió no ser del todo consciente de lo que estaba haciendo, pero declaró estar seguro de querer hacerlo ya que quería apoyar a sus amigos tanto como le fuera posible. Habiendo dicho esto, llamando el nombre de su espíritu Urus y le pidió su poder, el cual usó para acabar con los que quedaban de sus adversarios. Terminada su batalla, Krozo dejó salir un suspiro de cansancio y reconoció haber usado de su poder. Urus le informó que eso había acortado la esperanza de vida, pero él le aseguró que estaba bien, pues lo había hecho para ayudar a sus amigos. Agotado pensó que debía descansar, tras lo cual cayó al suelo mientras le decía a Argonaut que debía ganar. Fina estaba insegura sobre si Krozo estaría bien por su cuenta, pero a Argonaut le aseguró que lo estaría ya que era alguien fuerte. El chico escuchó un grito que lo llamaba y se sorprendió al ver que los demás candidatos a héroes, quienes además se encontraron acompañados por unos monstruos, Ryulu, no comprendía cómo podían no ser atacados, entrando tan cerca de ellos. Su confusión incrementó cuando estos obedecieron sus órdenes. Olna se dio cuenta que cada uno tenía un pedazo en la cadena que controlaba a Minos, lo que les permitía controlar a esos monstruos. Ella le advirtió que con trozos tan pequeños su poder se acabaría rápidamente, sin embargo ellos no le creyeron. Tras pensarlo un momento, Yuri le dijo a Argonaut que no podía perder el tiempo con ellos. Gams estuvo de acuerdo con él y le dijo que se fueran por delante de ellos. Argonaut trató de protestar, pero Yuri no lo dejó hacerlo, señalando que no les quedaba mucho tiempo y diciéndole que confía en ellos como lo hizo con Krosser. El joven le preguntó si estaban seguros, comentando que sin ellos se quedarían solo con las chicas, molestando a todos por hacer una broma en ese momento. Antes de irse, les aseguró que no olvidaría lo que habían hecho por él y los invitó a beber juntos cuando todo esto acabara. Iniciando el combate, los dos se sorprendieron por el colosal poder de las bestias. Uno de los candidatos a héroes alegró al comprobar el poder de la cadena, seguro que con él podrían convertirse en los más fuertes, incitando a Yuri a comentar que todo usuario de la misma parecía convertirse en un monstruo. Otro de ellos se molestó por sus palabras quejándose de que ellos siempre los hubieran subestimado y reclamando que no todos podían ser tan fuertes como ellos, forzándolos a convertirse en lo que eran. Por su parte, Gams y Yuri usaron a Argonaut como ejemplo de que lo que decían no era cierto, ya que pese a carecer de fuerza había seguido para volverse un héroe justo como quería, diciéndole que lo que en verdad carecían no era talento sino voluntad. Enfurecidos, los candidatos ordenaban a los monstruos que acabaran con ellos, pero en su lugar acabaron con dos de ellos debido a que el control ejercido por la cadena había perdido efectividad. Ahora libres, los monstruos se volvieron más peligrosos con la fuerza que le quedaba. Uno de los candidatos les dio la orden final de que los devoraran junto a ellos tras acabar con sus previos amos. Uno de los dragones dirigió su atención nuevamente al par y lanzó un poderoso ataque. A pesar de que habían destruido una buena parte del área, el dúo fue capaz de sobrevivir al ataque gracias al escudo de Gams, aunque todavía quedaron muy malheridos. Yuri reconoció que serían incapaces de ganar en su estado actual, no obstante creyó que si vestificaba podría hacerlo. Comentó que podía oler la brisa de un campo y el sol ya debería haberse ocultado, dejando que la luna brillara en el cielo. Al principio el enano no entendió por qué decía todo eso, pero tras pensarlo en un momento se dio cuenta de lo que quería decir. Tras un breve intercambio con el hombre lobo, le dijo que acabara a lo que respondió golpeándole vigorosamente una pared. Tan raro sonó todo eso. Con todo su poder liberado, Yuri se enfrentó ferozmente a los cuatro monstruos ante él, logrando debilitarlos considerablemente. Desafortunadamente uno de ellos fue capaz de atacarlo de vuelta, hiriéndolo gravemente. Yuri le encargó el resto a Kams, quien con su espada dio el golpe final a los monstruos. Habiendo obtenido la victoria, el enano le informó a su compañero que había logrado ganar, pero no obtuvo respuesta alguna. Ante eso, Kams se quejó, molestando de que todos siempre se fueran antes que él, y le dijo a Yuri que lo recordaría como un guerrero tan orgulloso y fuerte como un enano. Notando que el laberinto por fin había dejado de temblar, Ryulu temió por lo que podría haberle ocurrido a Yuri y a Kams, pero Argonaz se negó a detenerse, resuelto a derrotar al Minotauro por ellos y todos los demás. Mientras tanto, Olna permanecía preocupada, preguntándose si Elmina no los iba a enfrentar, temiendo por lo que tuviera planeado hacer. Mientras todos estaban ocupados con sus respectos pensamientos, un temblor recorrió el lugar anunciando que el Minotauro había despertado. Argonaz se abalanzó contra él, pero se sorprendió al ver que sus ataques no tenían efecto. Intentó remeter una vez más, pero fue detenido por Elmina, quien lo atacó por sorpresa. Seguidamente hizo que una pared cayera del techo para bloquear el paso, dejando a Argonaz herido a merced de monstruos e impidiendo que sus aliados lo ayudaran. Fina le ordenó que levantara la puerta, pero la amazona se negó, señalando que una vez que la pared bajaba no podía levantarse. Ryulu notó que se había sido su plan desde el principio, lo que ella confirmó agregando que Argonaz sería devorado por el Minotauro y ahora solo faltaba que se encargara ella. Fina y Ryulu trataron de oponer resistencia, pero su oponente fácilmente las abrumó. Habiendo neutralizado a Fina, Elmina se dispuso a hacer lo mismo con Ryulu. Del otro lado, Argonaz se levantó y se preguntó dónde estaban los demás. Al checar su condición se dio cuenta de lo grave que eran sus heridas, pero no tuvo tiempo para pensar en ellos cuando vio al Minotauro acercándose. A pesar de sus esfuerzos, el monstruo resultó triunfante, dejándolo abatido e incapaz de moverse. La bestia se preparó para acabar con él, sin embargo, fue interrumpida por el rey, quien usando todo el poder que le quedaba a la cadena, le ordenó que ignorara a los intrusos y consumiera su sacrificio. Argonaz trató de llamar su atención, pero no pudo hacer nada para detenerlo. Ona le habló a Elmina pidiéndole que se detuviera. La amazona se negó y le aseguró que no debía preocuparse por nada, ya que ella la protegería, provocando que ésta le reclamara que ella no quería protegerla, sino encerrarla como si fuera una mascota. Entristecida, ella respondió que incluso si era el caso, seguiría haciéndolo. Volviendo su atención nuevamente a sus oponentes, le dijo que ese era su Fina. Afortunadamente para ella, Scum llegó en el último momento y la atacó, impidiendo que las matara. Luego de que le explicara la situación, el enano se unió a la batalla. Lamentablemente, ni siquiera con su ayuda pudieron hacerle frente al Minotauro. Ella le explicó que no la habían matado, ya que podrían defender a Lacrius y de esa manera proteger a Onla. Fina se sorprendió de que se preocuparía tanto por ella, lo que la amazona dijo que debería entender, dado que ella también tenía un hermano. Sin haber recibido una respuesta continuosa, saltó declarando que el Minotauro era la única forma de proteger la capital y que por el bien de Onla no dejaría que lo matara. Garn señaló que incluso si el Minotauro vivía en la ciudad, aparecía pues solo quedaban dos miembros de la familia real. Sin embargo, ella comentó que otra persona podía simplemente volverse el dueño de la cadena y realizar sacrificios, aclarando que la única que le interesaba proteger era Onla, y por ello estaba dispuesto a hacer lo que sea. Ryulu comenzó a reír ante tal declaración, ocasionando que la guerrera le preguntara qué era tan gracioso. La elfa le explicó que ella solo estaba forzando sus sentimientos en su hermana sin prestarle atención a sus peticiones, diciendo que lo suyo no era amor, sino una obsesión nacida a partir de un desesperado deseo por atención. Continuando con su plática, Ryulu le preguntó al Minas si en verdad ella y su hermana provenían del Telskyura. La amazona estaba confusa por sus preguntas mientras ella prosiguió revelando que hacía tiempo que había visitado el país. En ese viaje había escuchado sobre la más grande guerrera de esa nación que resultó que era el Minas. Además de ello, reveló que dicha guerrera no poseía ninguna hermana, habiendo matado a ella misma a la única que tenía. Con esa información llegó a la conclusión de que ella y Olna no eran hermanas, sabiendo esto solo una mentira, aunque desconocía la razón por la que había sido creada. Basándose en eso, propuso que el Minas podría haber sustituido a su hermana verdadera con Olna. Esto provocó la ira de la guerrera, quien la tumbó de un golpe y enloqueció, comenzando a lanzar ataques de manera desesperada y al azar. Gorms se sorprendió de que Ryulu hubiera planeado aquello, comentando que era igual a Argonaut. La elfa optó por aprovechar la oportunidad y le pidió que entretuviera a su oponente para ganarle tiempo, afirmando que los guiaría a la victoria. El enano cedió a su pedido y junto con Fina se enfrentó al Minas, usando el tiempo que le dieron Ryulu recitó el canto de su magia Win Felicital, un encantamiento con el cual fortaleció a Gorms, permitiéndolo mandar volando a la amazona de un golpe. A pesar de ello, se negó a rendirse, declarando que protegería a Olna incluso si no estaba relacionada por sangre. Fina le dijo que sentía simpatía por ella, pero aún así estaba mal por haber forzado sus deseos en Olna. Eso causó que ella la tomara por el cuello, aunque fue rescatada por Gorms, quien le dijo que la guerrera que era hora de decidir al ganador. Pese a perder y estar herida, el Minas se negó a rendirse insistiendo en que protegería a Olna. Viendo esto, la chica cuestionó, le pidió que parara. Ella le dijo que entendía que todo lo que había hecho era por su bien y pese a que le había guardado rencor por él, yo no la había detenido ya que temía hacerle daño. Sin embargo, ahora que había vivido como quería, estaba dispuesta a hacerlo y le agradeció por haberla protegido hasta entonces, haciendo que la amazona por fin se rindiera. Ryulu llamó a Olna y Fina pidiéndoles que fueran a apoyar a Argonaut, señalando que ella y Gorms ya no podían ir con ellos debido a las varias heridas que tenían. La mitad de Elfa se apresuró a irse seguida por Olna, quien antes de irse le dijo a Elmina que se renacían, deseaban que lo hicieran como verdaderas hermanas. Luego de que se fueran, Elmina comentó que esa batalla no tenía sentido, pues los monstruos continuarían emergiendo del agujero del que provenía. Sin embargo, Gorms y Ryulu se opusieron a ese día argumentando que otras personas seguirían su ejemplo y darían lugar a una nueva era. Tras dar un rodeo, las dos chicas se encontraron con Argonaut, quien aún yacía en el suelo. Fina trató de curarlo, pero fue incapaz de hacerlo tras haber gastado toda su energía en las batallas anteriores. Peso a sus múltiples heridas y la gravedad de estas, él se levantó para ir a enfrentar una vez más al Minotauro. Olna se opuso fervientemente a su voluntad, no queriendo que muriera. Ante su insistencia, ella exclamó que tendría su deseo de volverse un héroe si era necesario, remarcando que no era necesario que él fuera el héroe. Argonaut no estuvo de acuerdo con ella en eso, sin embargo, declaró que solo él podía ser el payaso sorprendiéndola. Él le recordó como ella había dicho que no merecía soñar con volverse un héroe, admitiendo que sabía eso desde hace mucho. Aunque lo deseaba, reconoció no estar calificado para convertirse en uno. No obstante, dijo que su verdadero deseo era proteger a todos, cansado de haber visto tanto sufrimiento. Debido a ello, era que continuaba sonriendo para alegrar a los demás, preguntándose quién lo haría si no era él. Por eso deseaba convertirse en la base para nuevos héroes y que todos sonrieran. Finalmente entendió su motivación, Olna se dio cuenta del objetivo de su diario, el cual era exponer todos los errores para así motivar a los demás a volverse héroes al mostrar que incluso un payaso como él podía hacerlo. Ella le preguntó si no deseaba escribir sus deseos, pero él no le negó, argumentando que era innecesario ya que no haría a la gente sonreír. En tristecida, Olna le preguntó si en serio estaba satisfecho con eso, lo que él confirmó nuevamente. Él le recordó que su historia no necesitaba tragedia ni miseria ya que era solo una comedia, pidiéndole que lo dejara ahí. Habiendo llegado al Minotauro por fin ante ella, Ariandes se resignó a su destino, estando dispuesta a hacer comida con tal de garantizar la seguridad de la ciudad y de Árgona. Para su sorpresa, el monstruo fue detenido por un repetido ataque de que pudiera tomarla. Árgona comentó que admitaba su valentía, no obstante le pidió que fuera honesta y pidiera ayuda, anunciando que su héroe había llegado. Ariandes se horrorizó al verlo ahí en el estado que se encontraba, diciéndole que había hecho lo que hizo para salvarlo. Árgona respondió que preguntándole dónde estaba su sonrisa, expresando su deseo de hacerla sonreír. Él comentó que no tenía talentos ni lo necesario para ser un héroe, siendo solo un payaso y si no podía siquiera hacerlo sonreír su vida no tenía sentido, preguntándole una vez más dónde estaba su sonrisa. Con lágrima de los ojos, ella respondió que estaba allí, justo enfrente del héroe que había ido a rescatarla, y le agradeció por haber ido a salvarla. Viendo que estaba a punto de ser atacada, Árgona se llevó a Ariande desde donde estaba y le dejó al cuidado de Finna y Olna. Tras esto llamó al minotauro y le exigió una revancha, dando inicio a su duelo. El monstruo se quedó confundido por la actitud de su adversario, siendo la primera vez que era abordado por alguien con una sonrisa en vez de ira, miedo u odio, reconociéndolo como su primer verdadero oponente. Determinado a interpretar el papel del payaso un poco más, Árgona declaró que haría que toda la tristeza fuera y era tiempo de risas, refiriéndose a su pelea con el capítulo final de su comedia. Con su cuerpo más allá de su límite, Árgona se enfrascó en la batalla con coraje, usando el poder de su espíritu para preservar. Mientras el monstruo sonriente le daba la bienvenida a su único enemigo, los dos rugiendo con fuerza en mitad del vigor del combate. Finna se maravilló al ver que estaban igualados, no pudiendo comprender cómo su hermano se las había arreglado para estar a la par con el monstruo. Olna señaló que lo había logrado usando el poder de su espada, la electricidad aumentando su velocidad a la vez que quemaba su carne. Las chicas se sorprendieron al notar que debía estar sufriendo y su vida estaba siendo consumida. Sin embargo, Árgona continuó luchando sin dejar de sonreír. En su castillo, el rey se preguntaba por qué el minotauro desobedecía sus órdenes y luchaba en lugar de comerse a la princesa, o retirarse para recuperarse y volver después. Con un rugido, la bestia se quitó la cadena y liberó al fin de su control, su voluntad habiéndose sobrepuesto a ella como resultado de su deseo de luchar. Dándose cuenta de esto, Árgona se preparó para seguir peleando deseando responder al deseo de su enemigo. Viendo esto, Olna le pidió que parara sabiendo que si seguía, su cuerpo sería consumido por el poder de la espada. La batalla continuó por un tiempo hasta que ocurrió otro choque en el cual Árgona fue empujada atrás, forzándola a recurrir a su espada mágica. Preocupada, Olna fue a donde estaba él pero le dijo que se fuera, señalando que su pelea aún no había terminado. Acto seguido, comenzó a buscar su espada solo para que ella le dijera que estaba justo enfrente de él. Árgona se rió de ello comentando que era otra buena historia y se dispuso a anotarla, aunque fue incapaz de encontrar su diario. Dándose cuenta de la gravedad de su condición, Olna le pidió que parara argumentando que había hecho un gran trabajo al casi vencer al monstruo y podían volver más tarde como más aliados. Sin embargo, él se rehusó a vivir determinado a completar su historia. Olna le dijo entre sollozos que entonces ella escribiría su historia y haría a todos sonreír en su lugar, pidiéndole que se retirara. No obstante, él se negó preguntándole cómo haría a otros sonreír si ella no lo hacía. Le explicó que para hacer a otros sonreír primero tenía que empezar consigo misma y le preguntó si lo estaba haciendo a lo que ella respondió que sí. Tras notar que era cierto, Árgona le confió su diario y le dijo que debía observar su historia hasta que terminara, anunciando que ese era el final de su viaje. Luego le pidió a Fina que le indicara dónde estaba su oponente, el cual ella le dijo que estaba justo delante él. Dirigiendo a su oponente, Árgona le dio unas palabras para confirmar su deseo de dar Fina a su pelea. Al obtener una respuesta positiva, anunció que a partir de ese momento eran rivales y su pelea era una batalla del destino, llamándolo a seguir para cumplir los deseos de ambos. Los dos continuaron hasta que Ariane interrumpió y tomó la espada de Árgona para asistirlo luego de que recibiera un ataque. Ella se disculpó por ello, pero también mencionó que si era una batalla del destino, tenía que resolver su destino respecto al Minotauro, queriendo compensar el mal hecho por la familia real y no solo ser un sacrificio esperándose salvado y queriendo no ser un estorbo y ayudarlo. Árgona se rió con tristeza al notar que había sido salvado, lamentando no haber podido volver su héroe. Sin embargo, Ariane le pidió su mano, aclarando que sin su ayuda serían capaces de empuñar la espada, diciéndole que podrían un fin a ellos juntos. Con su ánimo recuperado, Árgona le dijo que tenía razón y le agradeció. Tras tomar el arma, le pidió disculpas a su ponente porque las cosas terminarían siendo injustas para él, pidiendo que se volviera a encontrar y continuara su batalla en un combate solo entre ellos dos cuando renaciera. Finalmente, con la ayuda de la princesa, Árgona logró concluir su enfrentamiento y salió victorioso. En la habitación en la que se habían quedado el Minacorms y Ryu lo escucharon en un estruendo dándose cuenta de que había logrado ganar. Fuera del laberinto, Kroso también lo notó y Yuri le preguntó cómo seguía vivo, a lo que el herrero le repitió que había usado un milagro para curarlo. El hombre lobo comentó que había pensado en volver a ver a su hermana, causando que Kroso le dijera que no comenzara con que deseaba haber muerto, diciéndole que podía hacer de todo si estaba vivo como diría Árgona, con lo que él estuvo de acuerdo. Tras ello, felicitó al chico por su victoria y le agradeció. A su regreso a la ciudad, tanto Ariande como Árgona fueron recibidos convictores, y este último siendo reconocido como un héroe para los ciudadanos. En el castillo, el rey estaba impactado ante la derrota del monstruo, incapaz de creer que hubiera sido derrotado. Olna fue a hablar con él y le dijo que todo había acabado. Él le preguntó si estaba ahí para matarlo, pero ella le respondió a su padre que no, diciendo que no tenía derecho a juzgarlo después de solo haber estado observando. También le agradeció por haber ocultado su identidad para que no fuera sacrificada, aunque mencionó que igualmente le guardaba resentimiento por ella. Comentó como había entregado a varios otros con tal de no sacrificarla a ella, señalando que la había estado manteniendo encerrada desde la muerte de su madre. Su padre trató de decirle que en verdad había amado a su madre, pero ella ya lo sabía, reconociendo que entregarla lo había roto y debido a que lucía igual que ella, había sido incapaz de sacrificarla también al minotauro. Agregó que Argonal había dicho que debía perdonarlo, ya que él también había sido una víctima de las circunstancias. Le explicó que, al igual que él, ella había pecado al permanecer callada, por lo que pagaría por ello contando una historia, habiendo ido para despedirse. Él trató de detenerla, pero ella solamente respondió que ahora le tocaba observar cómo daban inicio a una nueva era, siendo ese su castigo. Afuera de la sala del trono, Olmina le preguntó qué planeaba hacer. Olna respondió que Ariane sería cargo al reino, mientras que ella se dedicaría a escribir libros y leerlos. La masona cuestionó si estaba bien que no le contara que era su media hermana, señalando que la futura reina era su única y verdadera hermana. Ella le aseguró que estaba bien, segura de que si le decía la verdad, solo la entristizaría. Cambiando de tema, le preguntó qué planeaba hacer, sugiriendo que se dedicara a proteger y ser su guardaespalda cuando ésta se quedó callada. Elmina le preguntó si estaba bien y tomó la oferta, agradeciéndole por ello. De igual manera, se disculpó por su actitud, previo a lo que Olna respondió que estaba bien. Fuera de las calles de la ciudad, los candidatos aéreos que se reunieron para hablar de lo que iban a hacer, Yuri comentó que su tribu se moviría a la ciudad como había planeado originalmente, además de que se dedicaría a protegerla. Garbs dijo que también protegería la ciudad, sin embargo, una vez que fuera lo suficientemente segura, recuperaría su tierra y todas las demás que habían sido tomadas por Maw. Rihulu le preguntó si habían sido inspirados por Arga, una cosa que ambos admitieron y le aseguró que tratándose ellos podrían lograrlo. Krozo decidió descansar ahí por un tiempo, aunque planeaba partir en otro viaje pronto, queriendo experimentar cuanto pudiera. Cuando se le preguntó, Rihulu mencionó que se iría de inmediato, ya que estaría muy ocupada contando lo que había visto ahí. Fina llamó a su hermano para que se preparara, pero él le aseguró que no necesitaba nada de eso, ya que solo iba a saludar a la multitud del escenario. Ella lo golpeó en respuesta recordándole que Ariadne lo iba a acompañar y amenazándolo para que no la avergonzara. Ariadne le dijo que se calmara, aclarando que solo le iba a contar lo ocurrido y sobre Argonat a los ciudadanos. Olna le informó que ya era hora que fueran, diciendo la Fina que retrocediera. Ella se presuró a seguir sus instrucciones, no sin antes decirle a su hermano que se comportara y felicitarlo. Una vez en el escenario, Ariadne le agradeció nuevamente a Argonat por todo lo que había hecho por ellos, lamentando el precio por ellos. Él respondió pidiéndole que viera el cielo, el cual mencionó que lucía hermoso, como si bendijera ese día, el comienzo de la nueva era. Ella estuvo de acuerdo, aunque se preguntó cómo podía notarlo tras perder la vista. Él la corrigió comentando que podía ver como todos sonreían felices. Cuando le preguntó si lo estaba haciendo, ella la afirmó diciendo que todos estaban sonriendo. En el presente, Aphid se encontró con Hermes preguntándole qué estaba haciendo. El dios le preguntó si había escuchado la historia de Argonat, haciéndole que ella se extrañara. Ella afirmó haberla escuchado, comentando que era un cuento que todos conocían sobre un payaso que había logrado matar accidentalmente a un minotaro, luego de haber sido objeto de burla y engaño. Reveló que la historia estaba muy lejos de la realidad, habiendo sido creada específicamente para servir como una tonta comedia. Aphid le preguntó cuál era su punto, a lo que él reveló que había encontrado unas notas en unas ruinas que habían descubierto, la cual tras investigar habían descubierto que era la historia original de Argonat. Aphid se sorprendió al escuchar esto, mientras que Hermes añadió que era más bien un diario personal de Onda, una de las tres grandes poetas, que junto a Wille había escrito historias de figuras famosas como Galmusa, Yulis y El Shanna, dándole esperanza a la gente y motivándola a unirse para sobreponerse a las adversidades de su época. Maravillada porque una persona como ella hubiera escrito la verdadera historia de Argonat, Aphid le preguntó por el contenido del diario. Hermes se negó a contarle sobre él, aclarando que no planeaba difundir la historia, y ésta debía permanecer en secreto, justo como habían puesto la escritora misma. Esto hizo que Aphid se preguntara para qué había escrito su historia, si no quería que fuera conocida. Hermes le explicó que había sido porque había querido que alguien supiera la verdad sobre Argonat, llamándole la forma más grande de amor. Reflexionando sobre lo escrito, Hermes comentó que había estado muy ocupado en ese entonces, pero ahora entendía por qué ese anciano estaba tan emocionado cada vez que observaba el mundo inferior. Aphid dijo que incluso si lo escrito en el diario era la verdadera historia de Argonat, su aventura había terminado hace mucho con la llegada de los dioses. Al escuchar esto, Hermes la corrigió, diciendo que sus aventuras nunca terminarían. Ante la exclamación alegre de su amiga, Lefía le preguntó a Tiona, mientras que Ai señaló que el libro que tenía era su historia favorita, lo que ella confirmó mencionándole que solía leerla todo el tiempo. Tiona dijo que era cierto, recordando que la leía hasta tarde en la noche y tenía que patearla para hacerla que se fuera a dormir. Tiona comentó que la historia la hacía sonreír incluso cuando estaba triste y la motivaba a seguir sonriendo, haciendo que Ai se diera cuenta que era por esa historia que ella siempre sonría. Tiona le preguntó a Tione si podía comprarlo, pero ella le prohibió recordándole que ella tenía una gran deuda debido a su arma, provocando que ella se quejara, lo que ocasionó que Anba se enojara. En ese momento la atención de Tiona se dirigió a Abel cuando la notó, saludándole y preguntándole si iba al calabozo. Y al escuchar que ese era el caso, Ai le dijo que se cuidara, mientras que Lefía le dijo algo con molestia que tratara de no tropezarse, incitando a Tiona a señalar que no estaba siendo muy honesta consigo misma. Por su parte, Tiona le gritó alegremente que diera su mejor esfuerzo y Bel respondió que eso haría y se despidió mientras iba. Tiona le dijo que lo seguiría animando y observándolo como siempre. Y ahí termina la historia de Argonaut. Terminado de leer la historia de Argonaut, un joven Bel dejó escapar un sonido de quejas, haciendo que su abuelo le preguntara cuál era el problema. Al ver la historia que estaba leyendo, el anciano le dijo que era su historia de héroe favorita. El niño respondió que el personaje no era genial, siendo incluso salvado por la princesa al final, motivándole a preguntarle cómo es que era la historia de un héroe. Su abuelo le dijo que esperara y viera, comentando que ese solo era el comienzo de su historia. Bel dudó de sus palabras señalando que ese era el final de la historia. Él le respondió que eso no era cierto y su historia aún seguía añadiendo que estaba emocionado por ver qué haría y traería al mundo, comentando que había sido su alegría observarlo desde que lo había conocido. Todo esto dejó a Bel confundido y incapaz de entender a qué se refería. Su abuelo le recordó que no debía dejar que nadie decidiera por él y ser honesto consigo mismo, asegurándole que se lo repetiría cuantas veces fuera necesario. Le dijo que esa era su historia y solo él podía decidir cómo avanzaba. Y acá terminó el video. Ultra largo y la garganta ya no me da más. Así que espero que le den like a este video porque me lo merezco. Así que compartilo con tus amigos si tenés ganas, suscríbete al canal y nos vemos la próxima. Chao.